Los hábitos son acciones o comportamientos repetitivos que una persona realiza de manera automática. Pueden ser buenos o malos para la salud física y mental de una persona y pueden ser difíciles de cambiar una vez que se han establecido. Los ejemplos de hábitos buenos incluyen hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta saludable y establecer metas diarias. Los ejemplos de hábitos malos incluyen fumar, consumir alcohol en exceso y por ejemplo ver Netflix durante horas y horas. El cambio de hábitos puede llevar tiempo y esfuerzo y puede variar de persona en persona. En general se cree que se necesita un periodo de 20 a 60 días para formar un nuevo hábito. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el tiempo exacto puede variar según la complejidad del hábito y la motivación de la persona para cambiarlo. Es importante tener en cuenta que el cambio de hábitos no es un proceso lineal. Puede haber momentos en los que se retroceda y se vuelva a caer en los viejos hábitos, pero es importante no desanimarse y seguir trabajando en el cambio. Además, también es recomendable enfocarse en un hábito a la vez ya que cambiar varios hábitos al mismo tiempo puede ser abrumador y también incómodo. Eliminar un hábito puede ser un proceso desafiante, pero con dedicación y un plan de acción sólido es posible lograrlo. Algunas estrategias para eliminar un hábito incluyen 1. Identificar la causa subyacente. A menudo los hábitos son una forma de lidiar con una emoción o un problema que está detrás. Identificar la causa puede ayudar a encontrar una solución más duradera. 2. Establecer metas claras y alcanzables. Ayuda a mantener el impulso y la motivación. 3. Crear un plan de acción. Establecer un plan para reemplazar el hábito indeseable con uno deseado puede ayudar a mantenerse en el camino correcto. 4. Evitar las tentaciones. Identificar y evitar las situaciones o las personas que desencadenan el hábito que queremos eliminar reduce las oportunidades de caer en ese hábito. 5. Buscar apoyo. Hablar con amigos, familiares o un buen psicólogo puede ayudar a proporcionar ese apoyo emocional y mantenerse en el camino correcto. 6. Practicar la paciencia y la autocompasión. El cambio de hábitos puede ser difícil y tardar tiempo. Es importante ser paciente consigo mismo y tener compasión por los momentos en los que se vuelve al hábito antiguo. Se debe tener en cuenta que cambiar un hábito puede tomar tiempo y esfuerzo y puede haber retrocesos en el camino. Sin embargo, con dedicación y perseverancia es posible superar los hábitos tóxicos y mejorar tu bienestar y tu felicidad.